Muy buenos días amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos a través de la red informativa de ARPAS, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa Puntero Electoral en este viernes 29 de enero, estamos ya a un mes, casi un mes prácticamente de las elecciones municipales y legislativas de este 2021 y vamos a continuar analizando propuestas en este espacio que hemos habilitado a través de la red informativa de ARPAS. y que transmitimos en nuestra red de emisoras a nivel nacional en el 92.1 del FM y el 106.1 FM en el Bajo Lempa, gracias también a quienes ya nos escuchan en nuestra transmisión en línea arpas.org.sb y a quienes nos pueden ver en las plataformas digitales, estamos transmitiendo en Facebook, en Twitter y en YouTube. Muchísimas gracias por ser parte de este programa de la red informativa de ARPAS. Hoy vamos a hablar sobre propuestas de las distintas fracciones legislativas o las propuestas que llevan los aspirantes en materia ambiental. Y para esto vamos a dar la más cordial bienvenida a Nuria Melara, ella es candidata del partido PCN, a Víctor Suazo, candidato del FMLN, a Alma Sánchez, candidata del partido Vamos, y a Marlene Hueso, candidata del partido Cambio Democrático. Hay que decir que como en programas anteriores también nos hemos invitado al partido Nuevas Ideas, pero no hemos tenido respuesta para que puedan participar de este debate y de compartir las propuestas con nuestra audiencia. Damos la más cordial bienvenida entonces a nuestras invitadas y nuestro invitado. ¿Cómo está Nuria? Buenos días, bienvenida. Bueno, buenos días, un gusto, gracias por el espacio que nos brindan y también pues para dar a conocer un poco la propuesta que también tenemos como parte del esfuerzo de los diputados suplentes, que muchas veces pues no hay tanto espacio para nosotros, pero realmente creo que podemos aportar bastante al trabajo que realizará la fórmula en esta nueva posibilidad de formar parte de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, Nuria. Bienvenido también a Víctor Suazo, hay que decir, él es actual diputado de la Asamblea Legislativa y también pues candidato a la reelección. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola, Norma. Un gusto estar compartiendo esta mañana. Saludos a las otras candidatas. Qué bueno estar compartiendo propuestas que como un ejercicio democrático podamos convivir con distintas formas de opinión, pero lo importante es la riqueza que se puede obtener de las distintas propuestas. Para mí es muy importante el tema medioambiental y pues es un gusto estar aquí compartiendo con todos los radioescuchas de la red informativa de ARPAS. Bienvenido. Bienvenida también a Alma. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado todos? También es un gusto poder estar con los candidatos, compañeros candidatos y con el actual diputado Víctor Suazo. Para mí hablar del tema ambiental es un tema de vida. Hablar sobre todos los aspectos de la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y forestal y compartir sobre ello es sentir que estoy viva. Tengo 25 años trabajando en tema y no me he apartado de ahí porque es como un matrimonio. Así que agradezco la invitación desde el fondo del corazón. Gracias. Bienvenida. Bienvenida. Y damos la bienvenida también a Marlene Hueso, candidata del CD. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Pues muy contenta de poder estar compartiendo en esta mañana con el resto de candidatos. Dispuesta a escuchar las propuestas de cada uno de ustedes. Sé que, bueno, con Alma ya había tenido la oportunidad de conversar en una entrevista hace más o menos una semana. Entonces, pues contenta de seguir escuchando todas las propuestas porque de eso se trata, de debatir propuestas. Bienvenidas, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias por ser parte de este programa. Y bueno, el tema ambiental es uno de los que más preocupa a la población salvadoreña y justamente esas propuestas son las que vamos a conocer. Les explico un poco la dinámica de la participación para que la puedan tener en cuenta. Por favor, en cada una de sus intervenciones, por el tiempo vamos a tener para cada una de sus intervenciones o participaciones dos minutos. Entonces, cuando vayamos planteando las preguntas y el debate, tendrán dos minutos para poder intervenir. Así que quisiera que empezáramos conociendo sus propuestas o las propuestas de las plataformas de los partidos a los que representan en materia ambiental. ¿A qué se comprometen de ser electos o electas en la próxima legislatura? Iniciamos con Nuria. Bueno, muchas gracias. Yo comentaba un punto. Nosotros, pues, como partido PCN, yo voy como candidata a su frente por conservación nacional, política. Se tiene una plataforma general que, bueno, se trabaja siempre a nivel de todos los diputados. Pero como candidata, yo voy, digamos, apoyando a una abogada, se llama Gloria Osorio, que ha trabajado temas generales como por el desarrollo de la mujer, la educación y el tema de reinserción, que está inmerso en la oscuridad. Pero yo siempre, al hacer fórmula con ella, le digo que hay muchos temas que, pues, a veces los diputados se meten en muchas comisiones y no logran, digamos, cubrir todo lo que se necesita. Yo, cuando me invitaron a esta participación, pues, analizaba la importancia del tema ambiental. Y nosotros, más que todo, nos enfocamos en la contaminación, el tema que la gente no botaba sobre en cualquier lado. Ahora, con el tema de la pandemia, el uso de cibo y los desechos de las mascarillas, por ejemplo, que no hay un control, que hay una cantidad, pues, que se tiran en las calles. Pero también habla de temas importantes que escuchando a las personas, la gente, como uno puede construir de veras propuestas. Porque escuchando a la población es como se puede hacer, digamos, dar soluciones a los problemas. Uno de los temas que podría, así, a grosso modo, plantear es el manejo de, digamos, los desechos tecnológicos. Es un tema que es muy importante tomarlo en cuenta. Si bien estamos en una generación, pues, muy joven, que cada vez, pues, se van desarrollando nuevas tecnologías, hay pocas políticas para poder, digamos, deshacerse de todo ese tipo de cosas que quedan después, ya no se utilizan. O sea, vemos que, por lo menos en el tema de los teléfonos, tienen una vida útil bastante corta. A veces, al año y medio, a los dos años, ya se tienen que ir cambiando por los sistemas operativos. Y vemos una cantidad de aparatos electrónicos que están siendo sechados y no hay un manejo adecuado. Esto genera una enorme contaminación y es parte de algún tipo de propuestas que estamos construyendo. Porque, si bien no se ha tenido mucho espacio por la situación de la pandemia, de hacer trabajo territorial, pero por medio de plataformas digitales y algunas pequeñas reuniones con sectores, se van tomando estos insumos que pueden ser novedosos para el tema del medioambiente. Este es uno de los temas que estaríamos nosotros trabajando con Gloria Osorio para poder apostarle a todas las respuestas que estarían dando los demás candidatos para poder formar, digamos, una ley que vaya en ese sentido. La misma pregunta. Propuestas en materia ambiental, diputado Suazo. Gracias, Norma. Creo que hay en la Asamblea Legislativa un gran reto. Que es la, y digamos que es, creo yo, la principal demanda también de la población, que es legislar en el sentido de crear un marco general que regule y democratice el bien hídrico. Es decir, una ley general de agua. Esa deuda que se tiene por parte de la Asamblea Legislativa es importante que se aborde de la participación también de las organizaciones de la sociedad civil porque hay muchos intereses al respecto y creo que es importante que se tomen en cuenta todas las opiniones. En la ley general de aguas se debe considerar, sí es cierto, los intereses de la gran industria, pero eso no quiere decir que se van a sobreponer estos intereses al interés de la población de hacer un uso del agua para su diario vivir. Es decir, sin agua no puede haber vida. Y ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional en ese sentido. Entonces, es importante que logremos ese marco general, que es una deuda que, bueno, somos de los pocos países que no cuentan con un marco adecuado. Tenemos a la ANDA, la Administración Nacional de Tantarillados, que es una empresa pública, es una administradora, digamos, de un servicio público, pero no es un ente que regula, apropiado para regular a otros sectores dentro de este gran tema del agua. Pero creo que es importante que estas propuestas se vayan construyendo con la gente. No solamente la ley general de aguas, sino que debe adecuarse además el marco de la gestión de los riesgos medioambientales. Hemos visto como en las últimas tormentas, en el año pasado, que hubo lamentablemente un hecho catastrófico en el municipio de Nejapa, y vimos como los distintos entes locales designados por ley no estaban articulados con la Dirección de Protección Civil. Creo que hay que asegurarse de que este sistema funcione y que no sea desmantelado. Eso pasa por adecuar el marco normativo para que de manera obligada, bueno, ya tendría que eso estar funcionando, pero hemos visto una administración en la que se están redefiniendo, digamos, límites que nosotros creíamos que ya estaban asegurados por ley. Pero aparentemente, ante una intención de no tener una coordinación con gobiernos locales, se ha dejado la ley y por eso tendría que preverse ese nuevo escenario en el que nos encontramos ahora. Pero también creo que es importante que se promueva a través, bueno, que es obligar por ley a que el Ejecutivo y las alcaldías promuevan cultivos que no estén, digamos, tan enfocados en un solo cultivo, por ejemplo, los monocultivos. Creo que debemos promover que en El Salvador haya cosechas, pero no solamente de caña. Por ejemplo, caña es uno de los cultivos que vemos en todo el territorio y eso requiere un uso muy grande de agua y eso definitivamente está dañando los suelos. Creo que en ese sentido también se puede trabajar. Gracias, diputado. Vamos con Alma. ¿Cuáles son las propuestas de parte de Vamos en este tema? Bueno, quien está manejando la propuesta ambiental en Vamos es su servidora. Mi plataforma política de trabajo legislativo está en mis redes sociales y es eminentemente ambiental. Tengo cuatro ejes de trabajo, que es el eje ambiental y de adaptación al cambio climático, el eje de los derechos culturales y el eje del urbanismo y derecho a la ciudad. Dentro de estas grandes áreas propongo apoyar la ratificación constitucional del derecho al agua y saneamiento, revisar y mejorar la Ley General de Aguas. Ya el tema de la institucionalidad pública es algo que más o menos se superó, pero hay que potenciar la educación hídrica. La propuesta, de las cuatro propuestas existentes de Ley General de Aguas, solamente la propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente en la época del ministro Anán Rosa Chávez, contiene elementos contundentes de educación hídrica. Entonces hay que gestionar para que estos elementos se mantengan y no sean eliminados, como se ha querido hacer por parte de la propuesta de la LIA, que es la propuesta de la ANEP. Luego hay que mejorar el enfoque del organismo zonal de cuenca. La cuenca hidrográfica es la base de la sostenibilidad hídrica. La Ley General de Aguas tiene un enfoque de cuenca hidrográfica, pero desde el análisis que yo he hecho me parece que no es suficiente. Hay que potenciarlo. Hay que incluirle un capítulo sobre fondos de agua que integra la empresa privada. Yo veo a la empresa privada en estos fondos de agua. De hecho, yo he trabajado propuestas de fondos de agua para aquí, El Salvador, y actualmente estoy trabajando desde la parte jurídica en una propuesta de fondos de agua para Honduras. Igualmente hay que crear una ley del subsector de agua potable y saneamiento. Reformas a la ley forestal para que platique con la Ley General de Aguas en ese enfoque integral de cuenca hidrográfica y de pago por servicios ambientales. Asimismo, tengo una propuesta de reactivación del reconocimiento al derecho humano del medio ambiente sano y equilibrado. Reformas a la ley de medio ambiente, sobre todo en el tema de las consultas públicas. Hemos visto cómo se han saltado actualmente el Ministerio de Medio Ambiente. Varios permisos en donde la consulta pública del artículo 25, literal B, de la ley de medio ambiente, no la ha cumplido, la ha omitido completamente. Esa consulta pública es violenta para la gente que no entiende términos ambientales. son términos técnicos difíciles a veces de entender de primas a primeras cómo las comunidades lo van a poder hacer en apenas 10 días hábiles, que dice la ley. Igualmente propongo una ley de cambio climático. ¿Por qué? Porque es en esta ley de cambio climático donde abordo el tema de la gestión de riesgos. También hablo de la seguridad alimentaria desde el enfoque del interés nacional de la educación agroforestal. No podemos hablar de profesionales de la agricultura y de la forestería si no tenemos, por ejemplo, una ingeniería forestal. Y si nuestros agricultores han perdido la autoestima de decir soy agricultor y doy de comer a la gente. Igualmente llevo un subeje del sector de reciclaje. Más adelante oí que vamos a hablar un poco de la propuesta de ley de plásticos sobre responsabilidades en el ciclo de vida de los plásticos. Y en cuanto a los derechos culturales, pues tengo tres hijos que son artistas y llevo alguna propuesta de reformas de la ley de cultura y reconocimiento de los aspectos tributarios de esa dinámica que tienen tan importante los artistas. Finalmente, reconocer que la ciudad produce fondos, fondos propios que no necesariamente tienen que ser los impuestos de la ciudadanía. Podemos llevar bienestar, trabajo, salud, carreteras, equipamiento social, escuelas a partir de los mismos beneficios que genera el cambio de uso de suelo. De suelo rural a suelo urbanizable. Eso se conoce como derecho a la ciudad. Es un derecho muy nuevo, pionero en América Latina, son los colombianos. Y quiero incursionar en esto en la Asamblea Legislativa. Tengo desde el 2013 investigando este tema. Gracias. Gracias, Alma. Finalizamos esta primera parte con Marlene. ¿Cuáles son las propuestas de cambio democrático en el tema ambiental? Dos minutos, recuerdo, por favor. Bueno, nosotros estamos elaborando el plan legislativo de la mano con las municipalidades. Entonces, tengo que mencionar un poco el trabajo también municipal a través de la implementación de diversas ordenanzas, incluso en la ordenación en materia de construcción. Alma mencionaba sobre los permisos precisamente que actualmente se han estado dando de manera irreflexiva prácticamente y que nos están llevando a que caigamos en un estrés hídrico. En ese sentido, desde la Asamblea Legislativa sí pensamos como cambio democrático y de manera personal hacer cambios en cuanto a la ley de reforma, a la ley forestal y también en cuanto a la ley de medio ambiente, también hacer una serie de reformas y el Código Penal que realmente sean una sanción que permita el resarcimiento del daño, porque actualmente las empresas cometen el ilícito y dicen, bueno, pagamos la multa. Viene el juzgado ambiental, impone la multa, pero realmente el resarcimiento de ese daño no se cumple. De nada sirve que den una cantidad de dinero si han contaminado kilómetros de nuestros ríos. Entonces hay que hacer un estudio profundo y hacer una reforma tanto al Código Penal como a la ley de medio ambiente y posibilitar ampliar también el número de juzgados ambientales. Actualmente los juzgados ambientales se saturan. Hay que ampliarlos a todo el país. Actualmente creo que solo contamos con dos o tres, si no me equivoco. De ahí otra propuesta que tenemos en materia ambiental es decir, por supuesto, apoyar la ley de aguas que sea aprobada y ratificada y constitucionalmente debe estar garantizada como un derecho humano. Bueno, se mencionaba lo del acuerdo de Escazú, que también lo vamos a platicar más adelante, que es una deuda pendiente. Y también yo tengo una ley en particular que quiero implementar, que es la Ley Integral de Compras Verdes. Esto en complemento a la LACAP. La LACAP es la que nos ordena cómo deben de realizarse las compras. En la Ley de Compras Verdes implicaría que todas las instituciones tengan un número determinado o que estén direccionadas a comprar productos que sean amigables con el medio ambiente, que sean biodegradables. Y esto al mismo tiempo permite potencializar a nivel económico los pequeños emprendedores que tenemos en el país en cuanto a los productos biodegradables, al reciclaje, a comprar... Bueno, el Estado, por ejemplo, el órgano judicial, es una cantidad increíble de papel que se utiliza. Entonces, buscar que este papel sea comprado a instituciones amigables con el medio ambiente. ¿Por qué no podemos usar papel reciclado? Y también orientar, reenforzar sobre esta misma línea a que todas estas instituciones que hacen un uso excesivo del papel, del plástico, empiecen a digitalizar. Porque a esta altura, que estamos desperdiciando seis resmas de papel diarias, por mencionar un número, en un centro integrado judicial, demasiado. Eso no nos está llevando a ningún lado, ¿vea? En cuanto al eje de agricultura, igual eso lo estamos trabajando de la mano con las municipalidades. Por ejemplo, en Santa Tecla, el alcalde lleva un proyecto de desarrollo municipal enfocado en esa área y también buscando la educación ambiental, que es algo que ya existe, pero hay que continuar, porque los proyectos, aunque los haya iniciado otra legislatura o otro Estado, otra gobernación, otro ejecutivo, por decirlo así, no otro gobierno. Bueno, si funcionan, hay que darles continuidad. En ese sentido, fortalecer los defensores ambientales, los defensores ambientales que en las escuelas, también hay que hacer una reforma en materia de educación, se refuerce esta parte que se vea como cuidado del medio ambiente y que exista en esa línea un fomento incluso a la agricultura local en las comunidades, que hacíamos también reforzando el lado económico. Muy bien. Un breve resumen. Gracias, Marlene. Bueno, hemos conocido, amigos y amigas, en esta primera parte, pues las principales propuestas de las fracciones legislativas que están participando en este programa, PCN, FMLN, Vamos y CD, sobre materia ambiental, a qué se comprometen de ser electas o electos en la próxima legislatura. Ya mencionaban, pues, algunos temas importantes que están pendientes en la Asamblea, grandes temas en materia de medio ambiente, la ley general de aguas, también ya se mencionaba, pues, la ratificación del derecho al agua en la Constitución de la República, que si bien fue aprobado en esta legislatura que termina en abril, debe ser ratificado por la siguiente para que ya sea un hecho. en nuestra Constitución, tomando en cuenta que según encuestas que se han realizado, el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas tendría, pues, una cantidad considerable de diputados y diputadas, como desde sus fracciones van a promover que temas como la ley de aguas y la ratificación sean aprobadas, se agiliza su aprobación y que sea un hecho. Iniciamos con Nuria. Bueno, definitivamente, yo pienso que ese es un papel muy fundamental, totalmente de acuerdo con los expertos, porque realmente los diputados que han presentado su propuesta, pues, tienen mucha experiencia en ese tema. considero que el papel de los nuevos legisladores será, pues, velar por el bien de la población. Y el tema del agua, pues, es uno de los que siempre ha estado con una deuda de hace décadas. Ahora que se ha dado el paso de reformar la Constitución, pues, a la nueva legislatura le correspondería ratificarla, y creo que estaríamos en sintonía totalmente, pues, de acuerdo en poder dar ese paso. Pero, en cuanto a la ley del agua, pues, obviamente, es un tema que hay que estudiar mucho, porque siempre hay que ver algunas situaciones que pueden, digamos, no favorecer a la población. Es un tema bastante delicado, para el cual, pues, uno, antes de opinar, tiene que conocer muy a profundidad. Y en este sentido, pues, ese es uno de los temas que estaríamos nosotros estudiando. Pienso que uno de los aportes que podemos dar desde la Asamblea Legislativa es fomentar la gobernabilidad, porque pienso que toda la gente que le está apostando a hacer cambios en la política, no solo es de ir a dar discursos incendiarios, de oponerse, sino a lograr consensos. En ese sentido, pienso que los perfiles de las personas que están, digamos, postulando un cargo de esa naturaleza van a tener que estudiar mucho, van a tener que tomar sus decisiones, van a tener que consultar con la gente de la zona donde, pues, están realizando proyectos, donde están siendo afectados por situaciones de escasez de agua, por construcciones de proyectos habitacionales que pueden dañar el medio ambiente. Creo que debe de ser más abierta la Asamblea, y no solo tomar en cuenta grupos pequeños. En ese sentido, pienso que para trabajar estos temas hay mucho que hacer, y dentro de lo que yo puedo abonar de las propuestas que ya han establecido, digamos, los candidatos, sería que empecemos también el tema de la educación en medio ambiente en las escuelas. Yo comentaba anteriormente que cuando yo estudiaba en la primaria, nosotros teníamos la materia de ornato y limpieza, moral y cívica. Esos conceptos que nos dieron un momento en cómo mantener limpio el salón, o no tirar basura en la calle, fueron tan fundamentales en los primeros años de estudio, en las primeras etapas de la vida, que yo soy de las personas que suelo hacer eso, que yo a veces ando como algo, compro algo, y yo siempre toda la basura la dejo en un lado de mi carro, si no ando en una bolsa en ese momento, o si ando en la calle como algo, pues lo meto en mi cartera. Porque no estoy, digamos, no crecí con esta mentalidad de tirar todo a la calle, que esa es una pésima cultura que tienen muchos salvadoreños, y que usted ve a veces van manejando y en los buses van tirando basura, cualquier cosa en la calle, y eso hace que a lo largo de las carreteras, pues también se mantenga sucio. Hay muchos basureros que pues no es que sean de que la gente la va a tirar la basura, sino que en la calle se van acumulando, y eso hace que a la hora que haya lluvias, se haya tormentas, pues todo eso se va a parar a los mares, va a los ríos, y también construyen las tuberías, y hay inundaciones en varias colonias en la capital, que es producto de la mala, de la falta de conciencia de los salvadoreños, entonces el tema de educación es importante, el tema de ponernos de acuerdo en la asamblea va a ser bien fundamental para poder, digamos, lograr acuerdos y saldar estas deudas que se han tenido de años, porque con el crecimiento poblacional que se tiene, cada vez es más racionada el servicio de agua potable, y creo que es terrible estar en esa forma. Diputado Suazo, la misma pregunta, ¿cómo garantizarían o promoverían desde su fracción de ser electos la aprobación de estos temas tan importantes? La idea de agua sin ratificación constitucional. Adelante, dos minutos, por favor. Es un avance, el primer acuerdo legislativo para la reforma de la Constitución, para reconocer el agua como derecho humano, sí, pero no es suficiente. Yo creo que hay buena disposición, incluso si hay una configuración legislativa con mayoría de un partido Nuevas Ideas, yo creo que aún así hay una buena disposición de ratificar el derecho, el agua como derecho humano. El problema es que en ese acuerdo legislativo de reforma constitucional no se estableció la prohibición de que el agua sea gestionado por empresas privadas. Entonces, sí es cierto que se reconoce como derecho humano, como lo es la salud, como lo es la educación, pero en ambos derechos fundamentales también son, no solamente gestionados por el Estado, sino que también por empresas privadas, y hay lucro de por medio. Eso, si no se cuida en una legislación como una ley general de aguas, pues aunque esté reconocido como derecho humano en la Constitución, siempre se podrá privatizar. Entonces, debemos tener mucho cuidado de la legislación que hagamos en la ley general de aguas, y que ahí sí se cumpla lo que no quedó lamentablemente en ese acuerdo de reforma constitucional. Creo que sí se va a ratificar, pero es todavía más importante lo que se legisle, y que quede claro en la ley general de aguas que no se puede privatizar el agua. Ahora, esto en la Asamblea Legislativa, no creo que avance si no existe una verdadera correlación con la sociedad civil, que es ahí donde realmente se ha logrado tener avances, y es por la presión de la sociedad civil que se ha logrado por lo menos este paso, pequeño paso, de que en la Constitución se reconozca el agua como derecho humano. Pero hay que reconocer que dentro de la Asamblea Legislativa hay intereses, y hay intereses económicos, y hay diputados que representan a la gran industria. Es válido, en una democracia es válido. Pero creo que en este caso, en la Ley General de Aguas, tenemos que tener mucho cuidado porque es un bien público. El agua es un bien público, y por lo tanto la gestión debe ser pública para asegurar una democratización del uso de este recurso. Gracias, diputado. Alma, adelante, dos minutos, por favor. Bueno, entiendo que la pregunta es, ¿cómo haríamos para lograr el consenso para poder concretar las propuestas que nosotros estamos haciendo, entre ellas la Ley General de Aguas, y todas las otras, en mi caso, que tienen que ver con el recurso hídrico, como lo que mencioné, cuenta hidrográfica, ordenamiento forestal, ¿verdad? Y esos enfoques que no pueden verse divorciados, sino que tienen que verse integrados. No podemos defender lo que no amamos, ni amar lo que no conocemos. Creo que cualquier diputado que llegue a la Asamblea Legislativa con verdadero conocimiento ambiental, no el oportunismo o demagogia de tomar el tema ambiental hace seis meses o hace un año, sino el compromiso de vida, de en realidad estar casado con ese tema, porque al estar casado con ese tema, estás casado con la vida, estás casada con la población, estás casado con todos los seres sintientes. El entender ese factor existencial debe ser trasladado. Al final, los ambientalistas tenemos que convertirnos en evangelizadores del resto de los compañeros que no comprendan cómo es que se producen estos fenómenos ambientales y cómo es, como dice la primera ley de la ecología, todo tiene que ver con todo y todo va a dar a alguna parte. En ese sentido, creo que es en la Asamblea Legislativa donde vamos a, por lo menos en mi caso personal, donde yo he podido ver desde la televisión y desde las noticias, donde hay muchos mensajes de fraccionamiento y a veces de rencor y odio, el tema ambiental tiene que servir para unificar, porque o nos unificamos o vamos a empezar a ver los resultados del estrés hídrico y de todos los problemas territoriales que por ahora empezamos solo a evidenciar. El tema ambiental tiene que ser un tema de amor, una educación que nos llame a convivir y a legislar a favor, no de los intereses económicos, sino que los intereses de las mayorías y sobre todo de la vida. Este tema es una deuda legislativa que no viene de hace 16 años, como dicen algunos que no conocen la historia ambiental de la Ley General de Aguas. La deuda legislativa de la Ley General de Aguas viene desde principios de los 80 y ha pasado por las gobernabilidades del PDC, los 20 años de arena y del Frente en sus 10 años. Entonces creo que también un poco del mensaje a que nos dé vergüenza, como desde las diferentes legislaturas de las gobernabilidades anteriores, hemos creado una gran deuda de vida con el pueblo salvadoreño. Creo que haber contestado su pregunta. Gracias, Alma. Vamos a dar el espacio a Marlene. Dos minutos, por favor. Adelante. La misma pregunta, ¿cómo harían o cómo promoverían la aprobación de estos temas tan importantes para la población? Adelante. Bueno, yo hoy por hoy creo que esta es la oportunidad de que los nuevos rostros que vamos, incluyendo, desgraciadamente no tenemos presentes a nadie que represente a nuevas ideas, pero es la oportunidad de demostrar que realmente queremos hacer un cambio y de verdad queremos interesarnos en los temas sociales y el medio ambiente es uno de estos. Vean, muy interesante lo que decía Alma en cuanto a desde hace cuánto tiempo esta es una deuda con la población. Yo recuerdo incluso en mi adolescencia que ella participaba en los diferentes conciertos que se hacían en el Parque San José y en la UCA, donde yo estudié, de las diferentes organizaciones de la sociedad civil y de sectores ambientalistas, en los que incluso venía gente de Guatemala, de Panamá, creo que tuvimos alguna vez algún representante, desde entonces se está exigiendo esto. Entonces creo que actualmente esa es la oportunidad que tenemos los rostros nuevos y ese es el reto que tenemos de llegar a la Asamblea Legislativa y tomar verdaderamente cartas sobre el asunto. Para garantizarlo creo que al llegar uno tiene que llegar y quitarse el color de su partido y ir con el chaleco de El Salvador. Y El Salvador tiene que tomar también un chaleco verde en ese sentido en darse cuenta de que si no trabajamos en el tema ambiental no vamos a tener país posible. En 20 años, si no aprobamos una ley que garantice el derecho al agua y que nos permita que esto sea de continuidad en el tiempo, nos vamos a ver en una situación en que realmente no vamos a tener agua. En Santa Tecla quizás menos de 20 años ya vamos a tener este problema, no digamos en otras comunidades. Han habido una serie de actos entre los que se han abierto pozos de manera indiscriminada y esto lo que está haciendo es dañar la infiltración y nuestros mantos acuíferos no están dando abasto. O sea, si tú empezás, tenés una vaca y empezás a sacarle leche, 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 pero no le das de comer a la vaca, va a haber un momento en que te vas a quedar sin vaca. Entonces toda esta parte hay que concientizar las diferentes fracciones para ser un gran reto para los diputados que estén o que estemos en la Comisión de Medio Ambiente de ir concientizando a cada una de las fracciones. Pero hoy por hoy no creo de verdad que exista algún partido, a pesar de los intereses que tengan en cuanto a las constructoras, puede ser que más de alguno tenga algún interés particular de materia económica, no creo que no sean capaces de ver que si no tocamos este tema de manera ordenada y consciente, no van a poder tampoco sostener sus empresas. Porque si destruimos el medio ambiente, destruimos nuestro medio de vida. Y esto a nivel internacional se ha tratado de concientizar a todos los estados. Entonces en esa medida en la que también concienticemos al sector privado, vamos a poder llegar a mejor consenso y garantizar en la Asamblea Legislativa leyes que no afecten tampoco ni al sector privado de manera indiscriminada y que garanticen para los más débiles, para la gente que de verdad no tiene en muchos casos acceso al agua, acceso a un espacio recreativo y por supuesto a nuestra flora y fauna. Que por cierto se me olvidó mencionar, una de las propuestas que yo también llevo es la creación de un corredor de aves. Y esto también va amarrado a garantizar que las pocas zonas verdes que tenemos no puedan ser tocadas ya por las constructoras. Entonces, porque ese corredor de aves sería un candado de alguna manera que garantice por medio de la ley del medio ambiente que estas zonas protegidas no se toquen. Desde organizaciones, también abordando otros temas que se han existido desde la sociedad civil, es que se aplique un enfoque de gestión integral de los riesgos en las políticas y decisiones que se tomen en materia ambiental y en materia, por ejemplo, de permisos, que ya también ustedes mencionaban, permisos ambientales. Y además que esto pasa porque se apliquen de forma correcta leyes como la de ordenamiento territorial y la de protección civil, en la que dicen se necesitan reformas. En materia de gestión de riesgos, ¿qué proponen desde sus partidos políticos y desde los diferentes aspectos que ya ustedes han señalado? Quisiera que también abordáramos este tema. ¿Gestión de riesgos? ¿Qué propuestas hay? Nuria. Bueno, en este tema yo pienso que te puedo comentar que desde que comencé mi carrera periodística, porque ese ha sido mi fuerte en el área social, me tuve la oportunidad de cubrir muchos desastres naturales y en los cuales, pues, en varias ocasiones vimos que el tema del desorden en las construcciones, en los permisos ambientales que no estaban, digamos, hechos de una manera adecuada, o que se dieron permisos y no había razón por quedarlos, pues, esa es una situación que siempre ha afectado al país y nunca se ha llevado a la justicia decir por qué se dieron estos permisos en lugares donde había mantos acuíferos, donde eran zonas de barrancos y se tuvieron que rellenar, donde había suelos inadecuados, que las casas hasta se mueven, porque hay muchos lugares donde todavía, pues, quedaron esos problemas. Entonces, yo pienso que hay, en materia de legislación, pues, se ha hecho varias cosas en la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, pues, creo que no hay una suficiente auditoría de parte de la Corte de Cuentas, algo que funcione e identifique si cuando estos permisos se dan, cuando hay denuncias de la población de que en esta zona se va a afectar de alguna forma, digamos, los recursos hídricos, la fauna, la flora, todo lo que indica el medio ambiente, pues, nadie hace caso. La gente, pues, en pocas ocasiones ha tenido esa posibilidad de defenderse el derecho, ¿verdad?, de vivir en una zona donde tenga los servicios y donde no corra riesgo. Entonces, más que todo, en este tema creo que los nuevos legisladores deben de ir revisando lo que ya está hecho, aparte de las propuestas que los expertos, pues, ya han pronunciado acá, que creo que todos los diputados que me han cedido tienen mucha experiencia en ese tema, pero a mí me interesa mucho involucrarme. Pienso que no solo es estar en una comisión, uno aporta a apoyarles. Sabemos que en el pleno, si uno tiene conciencia que uno está en esa comisión, en el pleno también el voto vale, y en el pleno, pues, nosotros teniendo conocimiento podemos apoyarlos. No necesariamente tenemos que ser expertos en todo, y yo soy bastante honesta en ese sentido. Yo el involucramiento en el tema ambiental, pues, hago lo que puedo, pero las fortalezas en la fórmula que yo llevo van en otros ejes, pero aún así, el hecho de que me invitaran y que pudiera discutir de esos temas, pues, yo me puse, digamos, a disposición porque me interesa también poderles dar ese apoyo desde el aspecto que yo pueda abonarles. Entonces, creo que en ese sentido, pues, deben desfortalecer las instituciones en el tema, por ejemplo, de la gente que se encarga de ser la vocera o la que fiscaliza el tema ambiental, el ministro de Medio Ambiente. Creo que ustedes deben ser personas idóneas, una persona idónea que reúna y que tenga conocimiento pleno de lo que es esa materia, pero a veces en ciertos ministerios, pues, se ponen a cualquier persona que es abogado, que tal vez tiene otras profesiones que no tienen nada que ver con eso, y es ahí cuando falla la gestión que se realiza. Nosotros hemos visto denuncias por años de que siempre hay proyectos que de repente aparecen, que cuando ya se lleva un juzgado, que a veces, pues, se ha logrado que lleguen a etapas judiciales, nunca se hace responsable nadie. Si no, yo me recuerdo cuando fui a cubrir el caso récord, que fui a hacer una ocasión un reportaje y ahí murió tanta gente y creo que todavía hay secuelas de lo que significó que una fábrica de baterías no tuviera un manejo adecuado, que estuviera cerca de la población. Yo vi a esos niños, y creo que muchos ya murieron con cuadros de, ¿cómo se llama?, enanismo, de problemas de los huesos, de insuficiencia renal, y simplemente, ¿qué pasó con eso? O sea, no hubo un recercimiento económico ni tratamientos, digamos, para toda la población que salió afectada. Y aún así, pues, hay conocimiento y denuncias de que todavía en lugares que están cercanos, que podría haber todavía riesgos, se sigue construyendo. Entonces, creo que no ha funcionado. Muchos gobiernos, todos de los que han pasado, han tenido una deuda muy grande, una corte de cuentas que no ha ido a fiscalizar, juzgados ambientales que no funcionan. Entonces, todas esas cosas son las que también hay que ver, porque se están llenando de leyes, pero lo poquito que se tiene, tampoco funciona, porque nadie fiscaliza qué es lo que se está, digamos, regulando. Gracias, Nuria. Diputado Suazo. En cuanto a la gestión de riesgos, yo creo que además de defender y fortalecer el sistema de protección civil, que es algo que mencionaba, que lamentablemente se quedó muy, muy cuestionado nuestro sistema con la actuación de las tormentas que tuvimos al año pasado, creo que es importante también ver desde una perspectiva presupuestaria, que es donde yo, digamos, tengo mi especialidad, yo me desempeño en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuestos. Y cuando estudiamos los presupuestos de estos dos últimos años, notábamos de que esta administración redujo considerablemente el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero cuando vimos al detalle dónde iban destinados esos recortes por parte de este gobierno, vimos que era precisamente la parte del ministerio que se dedica a otorgar permisos dentro del procedimiento que establece la ley. Entonces, ahí quedó claro cuál es la, digamos, la voluntad de este gobierno de atender ese problema. Realmente, están viendo como un obstáculo, y así lo mencionó el presidente de la República en algunas declaraciones, que esos permisos él los consideraba o los requisitos que se piden para otorgar esos permisos, él los miraba como un obstáculo al supuesto desarrollo. Pero yo no creo que se pueda llamar desarrollo a proyectos urbanísticos que dañan el medio ambiente, que no tienen una perspectiva de largo plazo en el que se considere fundamental los intereses de los vecinos del área en la que se pone en riesgo la vida. Por eso creo que, además de las distintas leyes o las reformas que se pueden abordar desde la próxima legislatura, de esa defensa y fortalecimiento del sistema de protección civil, y la mitigación de riesgos, debemos de fortalecer la institucionalidad que en este momento se dedica precisamente a esa parte, no solamente a protección civil, sino también al otorgamiento de los permisos medioambientales y que esto no se vea como un obstáculo. Realmente debemos tener siempre esa perspectiva de un desarrollo sustentable. Creo que esa es la visión que debe haber en todo el Estado, no solamente la Asamblea Legislativa, sino que también el Ejecutivo y las municipalidades. Alma, adelante. Bueno, yo quiero ser seria en las afirmaciones que voy a hacer. Hay que diferenciar el ordenamiento territorial de la gestión ambiental, aunque platican y duermen en la misma cama. pero son dos campos normativos diferentes. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, ya existe normativa vasta, profunda y pertinente para poder blindar los suelos de alto valor ambiental, incluidos los suelos de alto valor hídrico. Las cuatro sanificaciones de uso del suelo que establece la Ley de Ordenamiento Territorial, Decreto 644, son suelo urbano que se divide en suelo urbano consolidado y no consolidado, suelo rural, suelo no urbanizable y suelo de expansión hundana. Los suelos de riesgo, es decir, aquellos que tienen que tener un enfoque de protección de riesgo, tienen que ser blindados con la categoría de uso de suelo de no urbanizable, que es lo que sucede. La falencia en este ámbito de la normativa está en la aplicación de estas cuatro zonificaciones de los entes que aplican y que son los entes rectores del ordenamiento territorial, que son el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, las municipalidades que tienen sus propios planes de ordenamiento territorial, o las asociaciones técnicas, asociaciones de varias municipalidades que administran el suelo. Cuando yo hablo de una ley de cambio climático, esta ley de cambio climático tiene que tener ese enfoque de gestión de riesgo, porque desastres naturales no existen. Los desastres se originan a través de la afectación antrópica, es decir, de la mala gestión del suelo y de todo lo que en este se arraiga. el suelo es un recurso finito y por eso es que hay que cuidarlo desde la normativa del ordenamiento territorial y coadyuvarla a través de la normativa ambiental. La gestión de riesgo también podría ser abordada de una ley ad hoc, es decir, una ley de gestión de riesgo. Realmente sería muy oportuno, a mí me parece que sería muy potente, pero también una ley de cambio climático con ese enfoque es importante que podamos gestionarla y que podamos trabajarlo juntos con el resto de diputados si es que pues llegamos, los que somos candidatos, podamos trabajarla con ese enfoque integrado. O sea, cuando hablo de estos temas es de empezar a hacer cirugías en una ley, cirugías en otra, luego en otra para que platiquen entre sí, aunque las comisiones sean diferentes. Marlene, finalizamos pues esta parte del análisis sobre gestión de riesgos con su participación. Adelante, dos minutos. Bueno, en este sentido, como cambio democrático, estamos, como te decía, trabajando de la mano con las municipalidades porque en este tema de los permisos de construcción es probable porque es un tema complicado por los intereses que es lo que mencionábamos que sea tan inmediato pero a esto no hay que darle mucha espera porque en un momento en que la naturaleza te dice bueno, ya, no te va a esperar a que veas tus intereses. Entonces, hemos trabajado de la mano con las municipalidades también para buscar que por medio de las ordenanzas municipales se ponga un poco de freno en las ordenanzas municipales. La municipalidad tiene autonomía en ese sentido, ¿no? Entonces, para que, por ejemplo, y eso habrá que verlo y visualizarlo en una ley especial después sobre permisos de construcción, yo lo veo desde esa línea, que por supuesto, como decía, tiene que estar complementada con el resto de leyes que tenemos en razón del medio ambiente y por ejemplo, no se permitan construcciones por encima de los mil metros sobre el nivel del mar o en zonas como en el caso que tenemos en las colinas, ¿no? Entonces, en esa medida y por supuesto la cultura de la prevención, ¿ya? Que debe estar impulsada desde las municipalidades porque y en las diferentes, eso lo habíamos pensado también en cuanto al sistema de educación superior en las carreras de arquitectura, ingeniería, de solicitar que se incluya o legalizar, o sea, legislar en ese sentido que se incluya una materia especial o un seminario especial sobre este tema, sobre construcciones también y de amigables y sobre ordenamiento del territorio porque probablemente en ese tipo de carreras que son los jóvenes, bueno, los futuros profesionales que vamos a tener pensando porque eso no es un problema de ya y lo solucionamos y se acabó eso es poner un parche, tenemos que pensar siempre en el futuro, ¿no? Sí. Que tengan esa conciencia y esa perspectiva ambiental, que no solo salgan con la idea de, bueno, construir, construir y que esté bien construido y ampliar, sino que también esto sea amigable con el medio ambiente. Creo que yo tuve la oportunidad cuando hice mi tesis, mi graduación de llevar, cuando todavía no teníamos aprobada, bueno, ni se vislumbraban los buscados del medio ambiente, solo era como un pequeño chambre entre los que estudiaban los derechos de llevar el seminario de graduación justo sobre esto. Entonces, de verdad que ahí fue cuando yo dije, todo esto no lo conozco y se supone que yo voy a en algún momento poder ejercer desde el órgano judicial o como litigante o fiscalía o donde estuviera en el área jurídica y yo eso lo desconocía. Entonces, consideramos que en esa parte en la educación superior debe de legislarse. Un tema que también quisiera que abordáramos y que de mucho interés de la población, de la ciudadanía, es el tratamiento de los desechos sólidos. Hemos visto problemas en diferentes municipalidades en los que se han dado hasta crisis por la falta de recolección y por también el tratamiento que se hacen. Ahora son las alcaldías las encargadas de realizar este trabajo. De ser electos o electas, consideran ustedes que es momento que la Asamblea Legislativa pueda discutir la creación a través de una normativa de una empresa pública que se encargue de este tema de la recolección y el tratamiento de los desechos sólidos o qué propuestas podrían impulsar para que este tema ya no genere tantos problemas como nos ha generado en distintos momentos. Iniciamos con Núria y esto sería la última parte. Adelante, dos minutos. Bueno, realmente en este tema de la basura, bueno, creo que al inicio abordé un punto de parte de lo que está incrementando la cantidad de desechos, no solo son biodegradables, también hay desechos tecnológicos, hay desechos bioinfecciosos, o sea, esto ha crecido mucho, si bien por el momento el mayor problema de las alcaldías ha sido el sistema de recolección, bueno, muchos de los problemas generados por la recolección lamentablemente se vienen, digamos, mezclando con temas políticos, eso lo hemos visto pues en muchas alcaldías, sobre todo acá de San Salvador, en el cual pues a veces por problemas de intereses se bloquean, digamos, la recolección y esto pues ya no es posible que se siga generando, o sea, nosotros lo hemos visto por dentro y por fuera y pienso de que debe de haber más responsabilidad en ese sentido. Actualmente pues la que por excelencia maneja el tema de los desechos es una empresa privada, pero pienso que podría haber más camino para que otras empresas pudieran también sumarse, porque la cantidad de basura es impresionante y pienso que si pudiesen, digamos, reducir costos y no solo estar en manos de una sola empresa, pues esto podría ayudar a reducir costos, a poder, digamos, tener una mejor oferta y también tener algunas políticas de responsabilidad social para que puedan manejar mejor el tema de reciclaje que en algún momento pues se implementó, pero creo que después fue perdiendo fuerza y ahora pues sería necesario que se dieran algún tipo de incentivos para que otras empresas se sumaran y no se dejara aún una sola, digamos, ese manejo. Que alcaldías recibieran un poquito más del PODES que tan cuestionado ha sido en estos momentos y que por cierto, pues hay una una problemática en ese sentido. Creo que las alcaldías podrían también tener, digamos, más presupuesto, pero definitivamente enfocado en tener más unidades de recolección, de también tratar el tema de las carreteras, de las zonas donde no cubre el camión de la basura, como yo lo mencioné al inicio, de que en un momento pues la gente tira mucha basura en la calle, que es la que genera el problema, el problema en los desagües, en los ríos, en el mar. Entonces, siento que en ese sentido podríamos ver el tema de incrementar PODES para que pueda dársele un papel más protagónico a las alcaldías y abrir también la posibilidad de que otras empresas entren a operar con incentivos y que tengan también al hecho de darles entrada, que tengan programas para poder educar a la gente o ponerles, hoy vemos cada vez menos basureros. Uno a veces anda ahí con algunas cosas que consume y creo que hay menos basureros porque no se quieren comprometer a que se llenen y después estarlos. Eso es lo que me parece a mí como ciudadana, no entiendo por qué o no sé si se lo roban, pero creo que es parte de lo que se puede apostar para poder abrir el campo a que otras empresas puedan operar y puede funcionar. Diputado Suazo. Yo sí creo que el que se cree por parte del Estado una empresa pública dedicada a la disposición final de desechos sólidos sí es una opción para dar solución al problema que tenemos. ¿Qué pasa? La constitución de la República prohíbe los monopolios y es precisamente porque se generan estas situaciones en las que pues una empresa se aprovecha de ser la única en el mercado. Actualmente es una empresa privada y que establece plazos o en los contratos con las alcaldías plazos muy largos. Entonces, ¿qué sucede si una otra empresa privada quisiera venir a El Salvador y establecer su empresa destinada a ese rubro? No podría entrar porque el mercado prácticamente ya está optado totalmente por el monopolio que está. Y ojo, no es que los monopolios es que no es que esté cerrado el mercado digamos acá en El Salvador a otras empresas sino que la práctica de esta empresa o sea, el monopolio no se ha creado desde el Estado sino que es esta empresa que ha aprovechado su condición dominante en el mercado para establecer plazos muy largos y que eso impida a otras empresas pueden instalarse acá. Entonces, para poder romper con eso creo que sí es una opción viable que sea el Estado quien establezca un, digamos, otro competidor en el mercado y así pueda irse poco a poco ordenando. Entonces, sí, Norma, yo creo que es una posibilidad que podría dar resolución y si esto es abordado con todas las partes interesadas que se pueda construir una propuesta viable creo que sí podría tomarse muy en cuenta. Alma, ¿qué piensas? Bueno, en mi plataforma llevo dos propuestas concretas. Una es reformar la actual ley de gestión integral de los residuos sólidos urbanos o los residuos sólidos perdón y promoción del reciclaje hay elementos que quedaron fuera en esa ley. El tema del reciclaje o la economía circular es un punto o es un área del conocimiento con muchas bondades. Es un reinserta a gente en estado de precariedad muy grande la mayoría de pepenadores o de microempresitas que trabajan en el tema son lideradas por mujeres y es una forma de trabajar que se ha incrementado hoy después de la pandemia. Entonces, sí creo que la ley se quedó corta. Se le acabó el enfoque humano a la ley y dejó afuera a los pepenadores y a los picacheros y eso duele. Luego, tengo una propuesta de ley para los plásticos de un solo uso. Los plásticos en sí no son malos, pero lamentablemente en todo el mundo, pero aquí en Centroamérica es algo exagerado y más que todo aquí en El Salvador. La forma en que hacemos uso despiadado y sin ninguna restricción de los plásticos de un solo uso es impresionante. El generador del plástico debe de ser responsable de este de la cuna a la tumba. Ese es uno de los principios básicos de la gestión de los residuos sólidos, especialmente urbanos. Debe de crearse un fondo para que este fondo sirva para el tratamiento de esos residuos que de alguna manera los encontramos a cada rato en la calle y que van a parar a las cuencas hidrográficas y que van a parar a los ríos y al mar. Este fondo debería de servir para generar o para construir infraestructura que detenga la contaminación del plástico en los ríos y en los mares. Por ejemplo, las río bardas, que son una necesidad terrible en muchos ríos, tal es el caso del río grande del San Miguel. Yo estoy trabajando ahorita en una consultoría de cumplimiento de medidas ambientales para protección del río grande de San Miguel, medida ambiental impuesta por la Cámara de lo ambiental de aquí de San Salvador. Y cuando uno va y visita el río grande de San Miguel, realmente llora a la par del río. Y de las cosas básicas que se pueden hacer es generar un fondo que sirva, por ejemplo, para tratar estos problemas. Bueno, así brevemente. Gracias, Alma, Marlene, adelante, dos minutos. Solo presidencial de su hijo. Sí, sí, se me olvidó. Bueno, en este tema de los derechos de los desechos sólidos, pues, nosotros le apostamos un poco, y por eso hablaba sobre la ley de compras verdes, y precisamente sobre los pequeños emprendedores que tenemos, que están trabajando en este sentido, y que sí, en muchos de los casos son liderados por mujeres, y que esto permitiría también, desde el tema económico, inyectar a los emprendedores, vea, y las micro y pequeñas empresas, medianas empresas, a que crezcan, ¿no? A que estas crezcan, y luego esto podría económicamente favorecer al Estado, no solo en materia de que dejaríamos de contaminar tanto, sino que económicamente, y a la sostenibilidad de las comunidades. también a esto le apostamos, a eso, al empoderamiento de las comunidades. Creo que hay que fomentar, hay que mejorar, hay que establecer una legislación en materia de reciclaje, y no solamente se trata de la basura orgánica, de la que ya no podemos reciclar, ni la que ya no podemos hacer nada con ella, pero la mayoría de basura, sí podemos enfocarla, ya sea, bueno, en la reutilización, en las plantas, el papel, el reciclaje, en la basura orgánica, que esa la podemos utilizar desde casa, yo le apuesto mucho a esa parte de la educación, y al reciclaje, igual les decía en cuanto a las comunidades, y en cuanto a las empresas, regular toda esta parte, para mejorar el tratamiento de los desechos sólidos, en Santa Tecla, hace un tiempo hubo una iniciativa, en la que se estuvo trabajando de la mano con YICA, con la operación japonesa, que funcionó muy bien, y en Santa Tecla había mejorado ese tratamiento de la basura, en cuanto al reciclaje, hubo incluso un concurso, si no mal recuerdo, y hasta un desfile, entonces eso también tuvo impacto dentro de la población, y dentro de los diferentes colegios, del casco urbano al menos, en materia de reciclaje, y de un verdadero tratamiento de los desechos sólidos, esto fue como un plan piloto impulsado en Santa Tecla, desgraciadamente, y por eso hablaba de que cuando el bueno debe de continuarse, hubo cambio en la silla edilicia, y este proyecto no se continuó, entonces, el YICA presentó su resultado, y dijo, bueno, el proyecto era de esta fecha, pero a partir de ahí, de que la institución terminara su orientación, la municipalidad habría tenido que darle continuidad, entonces, creo que esto es importante, que implementemos políticas en este sentido, y que no las dejemos tiradas, que no porque la inició otro, yo no voy a continuar, en este sentido, y sí, por supuesto, hay que tratar una serie de aspectos como los que mencionaba, en cuanto a los rellenos, tampoco pueden hacerse de manera indiscriminada, incluso hay un conflicto ahorita sobre la posibilidad de abrir otro relleno sanitario, y eso es de mucho, mucho cuidado, porque sabemos que todos estos desperdicios generan también una serie de gases que podrían a futuro producir una serie de daños en nuestra población, que nos van a traer peores consecuencias. Perfecto, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, tenemos que llegar hasta acá, pero quiero agradecerles por haber participado, por haber compartido sus propuestas en materia ambiental, decíamos al inicio un tema sumamente importante y de mucha preocupación para nuestro país, quiero agradecer a Nuria Melara, candidata por el partido PSN, a Víctor Suazo, candidato del FMLN, a Alma Sánchez, candidata del partido Vamos, y a Marlene Hueso, candidata del partido CD, Cambio Democrático, por habernos acompañado en este programa, muchas gracias Nuria. Muchas gracias a ti por la invitación, involucrarme en un tema muy importante, que realmente, pues créanme que yo respeto mucho las personas que tienen alto conocimiento, y eso hace que uno pues pueda aportar desde algún otro punto, pues se sabe que es periodista, pero también al conocer las expertas que han estado allá, yo respeto mucho el trabajo y el conocimiento, y estamos dispuestos a apoyar todos los temas que sea necesario para la población. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Gracias también a Víctor Suazo, diputado y candidato a la reelección por el FMLN. Gracias, Norma, por el espacio, un gusto haber compartido con Alma, Nuria y Marlene, que fuimos compañeros en la UCA, ¿verdad, Marlene? Sí, eso estaba recordando. Sí, qué bueno compartir, este, reiterar que nuestro compromiso de construir con la gente propuestas, en el caso del medio ambiente no es la excepción, y pues bueno, estamos a la disposición, espero que ganemos todos, y podamos trabajar en estos temas en la próxima legislatura. Me pueden seguir en las redes sociales como Suazo Hugo, y, por favor, este 28 de febrero, en la papeleta de la Asamblea Legislativa, marquen la casilla 5 del FMLN. Soy Víctor Suazo, un gusto. Muchas gracias. Gracias a Alma Sánchez. Bueno, gracias a la red de radios de ARPA, gracias por la invitación, gracias por compartir mutuamente con los compañeros. Pueden seguirme en mis redes sociales, Alma Sánchez SB, tanto en Twitter como en Facebook. Ahí pueden consultar diversos videos donde he explicado varios ejes de mi plataforma política y sigo explicándolos y compartiéndolos sobre ellos. De hecho, ahorita voy a una entrevista que voy a hacer en un programa que tengo de Alma Campo y Ciudad en Canal 99 de Apopa, con Fran Maravilla, músico de Afimes, porque es uno de mis cejas, el tema del arte. Asociado al tema ambiental, eso es muy importante, así que si quiere votar por el medio ambiente, voté por Alma Campo y Ciudad, casilla número 7, partido vamos por San Salvador. Gracias, Alma, gracias también a Marlene Hueso, anidata del TV. Bueno, gracias, gracias Norma, por haber compartido este espacio, de verdad ha sido muy gratificante escucharlos a todos, y bueno, aprendiendo cada día más, la verdad, son muchos los temas, es sumamente extenso, es una experiencia grande, de la cual agradezco la oportunidad de estar participando, y por la que me voy a seguir preparando cada día, y pues, todo en razón de tratar de servir a la población, creo que es el tiempo de que nosotros nos hagamos cargo de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Como país, como jóvenes, ¿no? momento, así que, pues nada, invitarlos que el 28 de febrero, si tienen a bien, darme su voto de confianza, estoy en la casilla número 5, por el Departamento de la Libertad, y bueno, muchas gracias a todos. Gracias también a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en esa emisión de Pontero Electoral, les esperamos el próximo viernes, pues vamos a seguir debatiendo y conociendo sobre las diferentes propuestas que tienen aspirantes a la Asamblea Legislativa, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.